Buenos días, en primera instancia quiero notificarles que Eva, que era la coordinadora de este mes, tuvo un compromiso de trabajo y ustedes saben que el trabajo es primero, entonces el otro mes ella va a hacer la coordinación, así es que yo voy a batear de emergente, entonces para que ustedes vayan pensando en el libro que vayan a comentar o la intervención que vayan a hacer, yo voy a comentar el libro de la semana, yo estoy leyendo la obra completa de Juan Gómez Jurado, esta vez leí Contrato con Dios y estoy encantada, independiente de la fantasía, de la ficción que es increíble, el libro toma datos actuales para desarrollar una historia verosina y es parte del descubrimiento del canal de drenaje que sirvió a muchos judíos para huir del asedio a Jerusalén en el año 70 y que concluyó con la destrucción de la ciudad y el templo de Salomón, según la tradición judía gracias a los túneles subterráneos, cuando la derrota era inminente pudieron poner a salvo parte del tesoro del templo, formando el arca de la alianza. La ficción para recuperar el tesoro se encuentra en una pieza de pobre, escondida en una vela que ha ido pasando de generación en generación de una familia judía y pierde significado la misión porque va cayendo como en el olvido. Financiada por un misterioso multimillonario norteamericana, dirigida por un anciano arqueológico israelí, una expedición secreta penetra en las profundidades del desierto de Jordania, a partir de los dos mapas fragmentados que se han localizado, como yo les dije, uno en una familia judía y el otro en los rollos de curado. La expedición Moisés, así se llama, está a punto de realizar uno de los descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos, pero está infiltrada por el servicio secreto del Vaticano en el personaje del padre Fowler, por la Mozart, que es una doctora, y también por un topo del fundamentalismo islámico, con el sobrenombre de Hugán. Andrea es una periodista española, tiene la exclusividad del recuerdo. Además, la oportunidad de entrevistar al mismo señor judío, aporafóbico, judío, 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 que lo financia todo, pero no saben que hay varias personas interesadas en que la expedición fracasa. Una serie de personajes muy interesantes, acción en cada capítulo, así que esta es la recomendación que yo les hago. El siguiente que quiera comentar el libro... Bueno, yo... Yo soy Isabel, aparece por Alfredo Arango, pero soy Isabel. Hola, Isolda, ¿cómo estás, Charo? Hola, bien. Y señora Aura y Olga Tapia, mucho gusto. Un placer. Mi libro es de Demóstenes Vergara Estanción a las Truenas de Guerras y Luces. Me encantó mucho este libro, porque... No sé si se ve ahí, un poquito. Perfecto. Es toda la historia de este ingeniero que va a estudiar a París, donde se va encontrando una serie de personas panameñas. Él es panameño y hace toda la alusión de toda su vida como estudiante en la época de los años 40, donde estaba la Segunda Guerra Mundial, donde fue invadida por los alemanes, donde él estudiaba en París. Y lo grandioso de este libro son todos los personajes panameños que van allá, a París. Y la mayoría yo digo, ¡ay, yo los conozco! De señores ya mayores, adultos. Pero bien interesante porque hace la descripción de ciertos personajes como de Tito Arias, por mencionarle nada más a uno, que es sobrino de Arnulfo Arias, hijo de Arnulfo Arias, y hace una descripción ahí de la vida de ellos que desconocía. Y la verdad es muy interesante. También la otra parte que me encantó fue porque al estudiar en Francia, él hacía oraciones en francés con todas las amistades francesas y panameñas que estaban estudiando simultáneamente con él. Y de verdad, uno aprende aquí bastantes cosas históricas sobre este libro. Digo, tengo otros que leí, pero como el tiempo aquí es corto, le doy la oportunidad a otros. Ese es el libro que yo recomiendo en esta ocasión. Gracias. Gracias, Isabel. Yo ya he leído ese libro y me encantó también, pero hace mucho tiempo. Charo, haz el comentario de tu libro, pues por ahí mismo. Bueno, yo estoy leyendo a Elena Ferrante, que es un seudónimo que ella utiliza o él utiliza porque no se sabe si es un hombre o una mujer y no se ha podido saber su identidad. Es la saga de cuatro libros que son La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida. Es la historia de dos niños en un barrio humilde de Nápoles y de sus familias y algunos vecinos. Pero, por supuesto, esto gira alrededor de ellas dos, ¿no? que son Lenú y Lila, que son dos muchachas totalmente diferentes y, bueno, ahí nos narran su vida desde que son chiquitas hasta que van hasta ya la edad madura y, bueno, tienen sus buenos momentos y malos momentos. Se encuentran, se desencuentran, pero es muy, muy interesante. Ella escribe, es una historia que atrapa desde el principio. Esta chiquita muy sencilla y es muy real. Es muy real, sobre todo está basada en los años, más o menos como en la mitad de los 50, en adelante del siglo pasado, ¿no? Pero es muy interesante, me encantó. Estoy en el segundo libro y de verdad que me encantan. La próxima, gracias Sharon. Buenos días, Rosmery y toda la gente que está allí, está sintonizándonos. Soy la representante como coordinadora de Siembra de Lectores en Herrera y Los Santos. Mi nombre es Olga Tapia. He tenido la dicha de leer la literatura toda de Rosmery Tapia y hemos hecho nuestro granito de arena en cada análisis cultural que hemos publicado para Europa, para Latinoamérica, porque represento algunas plataformas culturales. Una de las cosas que me llama la atención es la continuidad que se da Rosmery en la última obra, 20 años después, donde aprovecho para felicitarla, porque definitivamente son los 20 años incursionando en la literatura panameña. Pero me llama la atención también, en uno de los libros que he estado leyendo, sobre todo de la canadiense Janet Hawking, When Call Are Here's, muy interesante, una frase que me parece que pudiera ser la inspiración de mucha literatura de Rosmery. Cosas malas suceden cuando los buenos no dicen nada. Y Rosmery Tapia, en el recorrido que hace en su literatura, toma aspectos sensitivos muy importantes. Ataca el pandillerismo, destaca las fórmulas y los estratos sociales de nuestra sociedad latinoamericana. Todas las cosas que se van dando a través de su literatura, problemas psicológicos, sensibilidad humana tremenda, que me llama la atención porque esa inspiración que brota de la pluma de Rosmery Tapia ha captado un mercado que para cualquier escritor panameño es tan difícil, que es la adolescencia. Ahora, la última obra que hemos leído de Rosmery Tapia, 20 años después, la que yo recomiendo, y ella recomienda no solamente para la juventud, sino que la ha enfocado para varias categorías de edades, hasta para el plan universitario. Me parece una pluma exquisita. Rosmery ha hecho un trabajo excepcional. Yo no sé cuál escoger de las mejores obras porque desde que arrancaste en el 2000 ha sido un gol tras gol, como decimos en Panamá. Y yo que te he publicado con mucha modestia, hago ese énfasis en las plataformas culturales, los comentarios son muy agradables, lo que se te dice. Gracias, quería referirme a eso y les digo que tenemos nuevos proyectos en Azuero, a pesar de que nos azota la pandemia, pero la cultura va sobre rieles. Bueno, gracias, Holguita, muchas gracias por leer toda mi obra. Y le damos la bienvenida a uno de los colaboradores del programa Siembra de Lectores, Gustavo Salón. Hola, Gustavo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Todo muy bien, así es que ¿quién sigue en los comentarios? Ya hemos participado varios, Isabelita, Charo, participé yo, así es que vamos a ver quién participa. Isolda. Bueno. Aura. Isolda. Buenos días. Oí mi nombre. Un placer. Un placer a todos ustedes, mi querida amiga, don Meritita, Olga, Hola, bienvenida. Alfredo, Charo, mi querida, Cotterránea, Isolda, Gustavo y Leonel. Bueno, sin duda alguna, es un placer compartir con ustedes afanes literarios, culturales. La verdad es que me siento honrada de estar con ustedes. Y me gustaría, primero que nada, hablarles un poquito de una aguaduceña muy brillante, de la semilla Rosmeritapia, Estela Sierra. Se está celebrando en este mes el centenario de ella. Bueno, ya centenario 101 del año pasado fue. Pero realmente vale la pena mencionarla porque es una figura grande de la literatura panameña. Fue una mujer que luchó por el ideal de la mujer. Fue de las que formaron parte del feminismo. Hicieron un grupo con Oyer y otras más activistas panameñas. Y pues le voy a compartir a la memoria de Estela Sierra, mujer aguaduceña, un pequeño epígrafes en un soneto de Estela Sierra. Oh, rosa, plenitud de muerte y vida, esencia, luz y ser, belleza. Tanto adoró su deidad el sol y el llanto. Para engarzar tu imagen definida, rosa del goce sin dolor nacida, de la nada a lo breve. Dulce canto del ruiseñor que enseña en su quebranto con la novia, bestal entristecida. Perfección de la rosa, gracia nueva, que la infinita soledad eleva, su seno crespo y puro en ágil huevo. Oh, rosa eterna, frágil, casta, sola. Tu aliento leve como tu corola, virgen desnuda, fiel carne del cielo. Creo que el símbolo de Estela Sierra aquí es como la vida, la muerte, lo eterno, las cosas rápidas. Así que este es un soneto muy leído de ella. Hablo un poquito también de la poesía porque estamos en pandemia. Yo creo que ha sido uno de los géneros que ha servido para catarse. En mi persona, pues, la poesía me ha servido mucho para esta pandemia. Y me he pasado leyendo más que todo poesía. Siempre tengo un libro, un libro, como dice uno, de consulta, de la almohada, de la mesita de noche, José Ingeniero. Te lo recomiendo, José Ingeniero, el hombre mediocre, porque realmente nos hace superarnos de una u otra manera. Allí vemos, ¿no? El hombre superior, el hombre mediocre, el hombre superior es el hombre creativo. Más que todo, el hombre creativo, innovador, que no suelta el ideal. Se habla de ese ideal que es la luz. Mientras tengamos atado el ideal al pecho y sigamos viendo esa luz, porque en la noche también las estrellas, a pesar de la oscuridad de la noche, las estrellas brillan. Así que José Ingeniero siempre nos deja ver que no soltemos ese ideal. Cuando los ideales se sueltan, es como que el hombre fallece. Así que mientras tengamos el ideal atado con la luz, estamos viviendo vivos. Ese es José Ingeniero, el hombre mediocre. En cuanto a las obras que he leído, siempre me ha impactado la obra de Roberto por el buen camino de Rosemary. Me ha impactado porque es una obra social. Rosemary cumple con su función de escritora, de señalar, ¿no? Con el dedo, ¿no? De la llaga, ¿no? El tema de los jóvenes de la calle. ¿Qué tanto hacemos por esos niños, por esos Roberto? Y es una obra que me dejó honda reflexión. Roberto, pues, también es una obra que hay que tener, que hay que recomendar, porque es la sociedad, es la juventud, ¿no? Y qué tanto hacemos por los Robertos que están en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Siempre van a haber muchos Robertos. La gran reflexión que deja es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los gobiernos indiferentes por Roberto? ¿Qué hace la televisión, enseña, qué enseña la televisión, el periodismo, la cárcel, qué hacen con estos niños delincuentes? Bueno, es una obra de honda reflexión. Así que siempre recomiendo a Roberto por el buen camino para todo tipo de personas, niños, jóvenes, adultos. Rosemary les felicito porque es una obra realmente que ha marcado la literatura panameña. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y en cuanto a poesía, pues, les voy a hablar brevemente. Este libro se llama Destellos de Memoria y Fiel. Como estamos en pandemia, estoy un poquito, ¿no?, con el tema de la poesía. Este es un libro que es de mi autoría. Toca el tema del amor en todas las aristas. El amor en lo estable, el amor en lo inestable, en el aguardo, en el amor en todas las esferas. Porque es el tema universal, es el ideal del hombre también, como un soporte. Así que por aquí le voy a leer brevemente, brevemente. Tendré chance, Rosemary. O lo dejamos para el final. Vamos a darle permiso y si te gustó. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ajá. Así que, este, Destellos de Memoria y Fiel es romántico, erótico. Gracias. Bueno. Bueno, buenos días a todas. No digo si Alfredo también está por allí, pues, que se está ahí. Ocupa el lugar de él. Sí, en la cuenta tú a nombre de él. Sí, comenta. Ah, bueno, perfecto. Saludos a todas. Estoy muy contento de estar por acá. No había podido hacerlo por la riña que tenga acá. No riña, sino por las necesidades que tiene uno, ¿no? Primero es el trabajo y después todo lo demás. Esto lo cojo, no lo hago como un trabajo, sino como una recreación. Un regalo que me doy a mí y compartirlo con ustedes es riquísimo porque en cada conversación aprendo mucho. Ahora que hablaban de José Ingenieros y El Hombre Mediocre, yo leí el libro, es interesante, es un llamado a la mejora continua del individuo, a la búsqueda de uno mismo, ¿no? para mejorar sus comportamientos, sus actuaciones, el pensamiento positivo, etcétera. Y en eso de la poesía del amor, que aborda el amor en diferentes áreas, de manera narrativa, yo leí un libro hace años de Erick Fromm, El Arte de Amar, que habla de todas las categorías del amor, que también es bueno reforzarse en esta lectura. Yo pienso volverla a leer más adelante. La leí hace como más de 20 años, así que creo que sería bueno, ahora, que buscaras a Erick Fromm, si no lo has leído, para que veas otra modalidad. Erick Fromm, El Arte de Amar. El Arte de Amar. Que vale la pena porque lo describe ampliamente y queda uno con una visual distinta cuando comparte con las personas. En lo que es lectura, en estos tiempos de pandemia, la verdad es que nosotros, los que estamos aquí, somos parte de los protagonistas, de los protagonistas de vivir un año, más de la mitad de lo que llevamos de año, lo estamos viviendo en pandemia. Estamos con muchas limitaciones. Y es interesante y pasaremos a la historia, ¿no? De allá a los años, en 50 años, 100 años, hablarán de nosotros como seres muy particulares. Nos han cambiado la vida abruptamente. De manera disruptiva llegó el COVID-19 y a todos nos ajustó. La faja, la correa. Nos hizo cambiar, repensarnos para atender todas las cosas. Y es bueno, es bueno que tengamos la fe siempre de que vamos a salir adelante siempre y cuando respetemos las reglas, las reglas del juego. Que es el mantenernos en casa, cuando sabemos ponernos la mascarilla, limpiarnos continuamente. Nada nos va a pasar con la ayuda de Dios. Yo he estado leyendo un poco, no como quisiera, como siempre. He estado leyendo tres libros. Estoy terminando uno de un profesor de la universidad, un amigo, que se llama Humberto El Dinero Miranda. Perdón, Humberto El Dinero Mendoza. El libro se llama Organización Líquida y Competitividad. Generalmente, cuando uno habla de una empresa que tiene liquidez, es que esa empresa está bien económicamente porque tiene liquidez. Pero la organización líquida que hace Humberto aquí es básicamente la empresa que cambia, que se ajusta a los cambios. Se ajusta a los cambios debidamente para conectarse con su entorno, con la realidad. Que si hay cambios, ya deben estar ajustándose para nivelarse con él. Es como el concepto este de tener creatividad para responder a las necesidades nuevas que están apareciendo. Es como cuando uno llega a la estación del tren y el tren se ha ido, el tren de la creatividad se ha ido, uno se queda ahí. Pero uno debe montarse, aunque sea en el último vagón del tren, en el tren de la creatividad, a tener la capacidad de innovar y cambiar y que la empresa tenga la estructura administrativa suficiente para que sea líquida, movible. El nombre de líquida que establece lo coteja con el nombre de sólida. La empresa sólida es aquella empresa que no cambia. Entonces la líquida la desarrolla muy bien, hace unas recomendaciones y yo creo que muy pertinentes a lo que es el quehacer empresarial. Es una obra administrativa gerencial que la recomiendo. Ya estoy en la recta final. He compartido mi tiempo también. Gustavo, el segundo libro lo dejas para el final porque tenemos 40 minutos. Ah, listo, no sabía. Gracias. Línea y falta y solda. A ver, ¿Herminia? Y solda, dale tú, dale. Después Herminia. Quiero comentar un poco la novela Historia del Rey Transparente de Rosa Montero. Una novela que fue escrita durante o sea, está ubicada en la época medieval previa al Renacimiento donde encontramos a los seres humanos, los siervos, que están al capricho de los señores feudales. Es una obra que delinea muy bien a ciertos personajes femeninos entre los cuales encontramos a Leola, Duoda y Nínever, que son mujeres con un carácter y una personalidad fuerte. Además, encontramos personajes antagónicos, entre ellos a Fray Angélico, la Dama de Negro, la Reina Leonor de Aquitania y hay imágenes líricas como son las imágenes de Abelardo y Eloisa que son, que están insertas dentro de la obra. La obra, la escritora destaca por el conocimiento que tiene de la historia. Ella maneja muy bien los temas de la historia y como ella lo ha confesado en entrevistas para esta novela, pues leyó, investigó para presentarnos personajes con características muy fieles al momento en el que ella ubica esta historia. Además, encontramos, como les digo, mucho suspenso, aspectos como la Inquisición y sobre todo es una época de grandes contrastes que ya nos anuncia el Renacimiento porque el Renacimiento precisamente es anunciado durante la Edad Media que es un periodo en sí de grandes contrastes aunque uno nada más por motivos se centra en ciertos aspectos de ella. Así que, verdaderamente la historia del Rey Transparente la recomiendo porque es una obra que nos va a hacer remontarnos a una época de la historia donde los contrastes se daban de una manera muy apasionante y muy fuerte. La autora de verdad que logró recrear una época en la que uno tiene deseos nuevamente de transportarse y ver y traer y poner en contraste ciertos aspectos que resultan muy evidentes precisamente en estos momentos de pandemia. Así que esta obra Historia del Rey Transparente de Rosa Montero la recomiendo como lectura de estos periodos. Gracias Rosemary Gracias Isolda Bueno, ahora ahorita lee la poesía y después vamos a Gustavo. Sí, bueno, para llevar un poquito al tema lírico ya que estamos en pandemia la poesía siempre nos sirve de escape. El tema se llama Estás en la piel de la aurora Se estremecen los silencios en las pupilas del amanecer Vuelan pájaros estridentes en su rostro Beben lágrimas rotas del invierno sin arpegio Hay lumbre en mi dedo silencioso Aún florecen nuestros cuerpos geométricos Tintas viejas y peces rojos Me quedan espinas rotas sin astillas y raíces con pedazos de sol en la copa azul Palpitan nuestros cuerpos en los espejos del amanecer Allí se calcan labios atados de sueños Los vacíos de luna se llenan de espanto Y la sangre llama sed entre gaviotas Veo tu alma desnuda tatuada de poemas Llenas con tus ojos mis siglos y quimeras Este es un fragmento del libro de mi autoría romántico erótico destellos de memoria y piel Gracias ahorita Muchas gracias Gustavo comenta el segundo libro tuyo Sí es un libro de nuestro amigo en común Francisco Paco Moreno He estado leyendo un puñado de ocurrencias son 40 cuentos que él escribió básicamente vinculados a su vida matrimonial experiencias con su esposa ella fallece y él en alguna medida los toma como como una forma de acordarse de ella de todas las vivencias que tuvo toda su rica evidencia y son cuentos cortos dos, tres, cuatro páginas la gran mayoría la única cosa que le encontré que yo mismo se la sugerí a él y me la dio fue un glosario porque tiene muchos modismos españoles que uno no no usa al menos yo no los uso de manera ritual y me hizo un glosario creo que es una venda que se le puede hacer el libro para no vararse y no estar buscando en el diccionario esos modismos españoles la obra es buena es fresca es de cada cuento que deja un sabor rico una sensación de que vale la pena vivir y una sensación de felicidad creo que voy a acabar la de leer no como en el tiempo me quisiera pero lo voy a seguir leyendo y de manera breve estoy leyendo también un libro diferente se llama 21 lecciones es del escritor este iraní Yuval Noad Harari es un libro muy particular porque para mi efecto es de lectura lenta ya cronometré la lectura el tiempo por página y en cada página me tardo cinco minutos aunque la letra es pequeña y apretada pero es el tiempo que me tardo por tanto no he podido avanzar mucho pero sí me he enriquecido bastante con la forma con la forma que él narra la forma que él enfoca las situaciones de la vida porque básicamente lo que él pretende es darnos instrumentos para atender de mejor manera el mundo cambiante eso es lo que estoy leyendo así amén de los artículos de periódicos de los temas de educación de los temas de economía que me apasiona mucho me apasiona mucho el tema económico me apasiona mucho el tema de educación pero esos son ya cotidianos con los artículos que están en el periódico sería eso Romero vámonos muchas gracias alguien más quiere hacer otro comentario tenemos unos minutitos un minuto treinta segundos tenemos bueno yo creo que que la lectura es un tema que le han dado un poquito y perdóname perdón que la lectura le han dado como que mucha importancia le han dado realce han hecho realce de ella en el gobierno actual en el ministerio de educación están claros en que si no hay lectura no hay educación difícilmente yo quiero comentar una iniciativa de una profesora en Arraiján que a pesar de que los colegios públicos estaban cerrados ella puso a leer a sus estudiantes con los padres de familia y hicimos un conversatorio con también miembros prominentes de la comunidad y directivos del ministerio de educación los niños quinto grado ella pone a leer a los niños desde tercer grado cuando le entregó le tocó tercer grado leyeron me acuerdo Travesía Mágica después Niña Bella ellos están leyendo Los Ángeles del Olvido en quinto año entonces están leyendo en quinto grado entonces cuando el niño llegue a secundaria no va a tener ninguna dificultad con la lectura entonces el concepto de poner a los estudiantes a los niños a leer ya ha cambiado notablemente entonces esto es bien importante el video está en YouTube en mi canal de YouTube Nosotros promovíamos mucho los beneficios que tiene la lectura yo creo Romero que si pudiéramos hacer una diapositiva así con guioncitos los los aspectos que en que beneficia la lectura al ser humano al joven eso va quedando creo que penetra más penetra bastante y ayudaría mucho al propósito para los niños y los jóvenes lo que más influencia es cuando ellos tienen participación si tú le pasas diapositiva no, no una solamente una que diga los beneficios yo te voy a mandar el enlace de este video para que tú veas la calidad de prevo que hacen los niños de quinto grado mejores incluso que los estudiantes de universidad así que te voy a mandar el video perfecto quería decir algo antes de que cerremos la sesión una de las cosas que se ha logrado en Azuero sobre todo en Chitré en la escuela Hipólito Pérez Tello a pesar de tener la creación de un grupo un círculo de lectura Rosa de Tapia ese grupo impulsionó una de las obras tuyas casualmente y fue llevada a escena o sea que también tu obra ha servido para abrir el telón de lo que es el teatro y el drama y eso es muy importante porque allí los perfiles que allí abundan son inmensos y los niños van desarrollando el control del miedo escénico sí también está en mi canal de YouTube nada más tiene ¡Gracias!